Aquí en mi pueblo, dice que nadie profeta en su pueblo pero yo de ustedes no tengo que Gracias, un aplauso para ustedes ¡Incíltame! Recuerda, fueron lindos los momentos que vivimos Quiero un día que borraste su vida Como borrarte de magia Sí, de que vuelvo a verte si de esta bonita Tu belleza me ha dejado sin palabras De que está intuicionante Y el fuerte me falta que la aurora Tu viaje que vive tu tristeza Aunque yo quiero fingir con tu sonrisa Tus ojos me las goitamos todos Escúchame, aún te amo Volvamos otra vez Amarnos como ayer 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 ¡Incíltame! ¡Incíltame! Ayer Y AN dependence Santos Más Tiamo ¡Gracias! 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 Escúchame, aún te amo, volvamos otra vez, amarnos como ayer Escúchame Escúchame